Lectura del Libro del Éxodo Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara, por haber hablado con el Señor. Aragón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés con la piel de la cara radiante, y no se atrevieron a acercarse a él. Pero Moisés los llamó, Aarón y los jefes de la comunidad se acercaron a él y Moisés habló con ellos. Después se acercaron todos los hijos de Israel y Moisés les comunicó las órdenes que el Señor le había dado en la montaña del Sinaí. Cuando terminó de hablar con ellos, se cubrió la cara con un velo. Siempre que Moisés entraba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que le había mandado. Ellos veían la piel de la cara de Moisés radiante, y Moisés se cubría de nuevo la cara con el velo, hasta que volvía a hablar con Dios. Palabra de Dios Santo eres, Señor Dios nuestro Ensalzad al Señor Dios nuestro, postrados ante el estrado de sus pies. Él es santo Santo eres, Señor Dios nuestro Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y él respondía Santo eres, Señor Dios nuestro Dios les habla desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio Santo eres, Señor Dios nuestro Ensalzad al Señor Dios nuestro, postrados ante su monte santo, santo es el Señor nuestro Dios Santo eres, Señor Dios nuestro Soy el Padre Cifranco Vamos a disponer nuestro corazón Para escuchar atentos Estas parábolas que nos muestra El Reino de los Cienos Para que descubramos Esos misterios del amor de Dios Que nuestra vida viene de Él Y que cada día podemos descubrir Grandes bendiciones que se manifiestan A la humanidad Lo importante es ser Fieles al llamado de Dios El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor El Reino de los Cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo Que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo Y por la alegría que le da Va a vender todo lo que tiene y compra el campo aquel También es semejante al Reino de los Cielos A un mercader que anda buscando perlas finas Y que al encontrar una perla de gran valor Va a vender todo lo que tiene y la compra Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo Para vivir Ese gran regalo del Reino de los Cielos La presencia de Dios en nuestras vidas Descubrir ese propósito de amor De ser bendición a nosotros Y ver juntos La gloria Espíritu Santo Venza a nosotros en nuestra vida Para comprender esta palabra Estas parábolas El Reino de los Cielos Que está el palpable cerca de nosotros De orar Para descubrir ese misterio del amor de Dios De llevar una vida Santa Una vida de compromiso De servir y ayudar a los demás Para que juntos veamos Grandes regalos del amor de Dios Acompañados del amor maternal De la Santísima Virgen María Con todos los santos y ángeles de Dios Amén Mis hermanos y hermanas Veremos a través de estas parábolas Qué importante es el Reino de los Cielos Para nuestra vida Sí, para ti y para mí Por eso es importante ver Estos dos ejemplos Por eso el Reino de los Cielos Es semejante a un tesoro escondido En un campo que al encontrarlo Un hombre Vuelve a esconderlo Por la alegría que le da Va Vende Todo lo que tiene Y compra el campo aquel Porque es una gran bendición Es sentir Esa fuerza de Dios Ese llamado especial Ese amor infinito Que tiene por toda la humanidad Es el Reino de los Cielos palpables Para que así Podamos dar razón De nuestra fe Responder A ese llamado que Dios nos hace Por eso también El Reino de los Cielos Será semejante a un mercader Que anda buscando perlas finas Y que al encontrar una perla De gran valor Va a vender todo lo que tiene Y lo compra Mira lo interesante Es que es la alegría Del Reino de los Cielos Es nuestra fe Cuando realmente abrimos nuestro corazón Vivimos una vida espiritual Nos llenamos de alegría De gozo De paz De bendición Y cuando vengan momentos de prueba Nunca quitar la mirada del Señor Porque veremos Grandes bendiciones El Señor que puede sanar a enfermos Liberar a los oprimidos Es cierto Que han pasado momentos difíciles en la vida Eso no lo podemos negar Pero si nosotros entregamos nuestro corazón Buscamos la oración Como ese alimento espiritual Vital para nosotros Comenzamos a ver nuestra fe A través de los sacramentos De responder al llamado de Dios En nuestra misma manera de actuar Se verá esa gran bendición Del Reino de los Cielos Palpable Porque hemos sido llamados A ser luz Y sal de la tierra Bendición para nuestros hermanos Así como también Nosotros hemos encontrado La vida en Cristo A través de la predicación De esa persona Que dedicó su tiempo Que estuvo ahí Que nos enseñó A caminar en la fe Y a ser fuertes Para ver grandes bendiciones Del amor de Dios Por eso Que gran alegría Porque tenemos el regalo Esta gran bendición Del Reino de los Cielos Que quiere hacerse vida en ti Sí Primero Meditarlo en nuestro corazón Vivir nuestra fe Y a través de nuestras acciones Poder dar testimonio De esas maravillas De nuestros Nos venimos a la oración Con esa fe Y esa confianza El Reino de los Cielos Es palpable Ese tesoro maravilloso Que nos da esperanza Entre los momentos Difíciles De adversidad De dificultad No estamos solos Estamos en Dios Y sentimos gran alegría En el corazón Cuando vivimos nuestra fe Para que así Se manifiesten Esas obras maravillosas En la manera En el nombre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Padre En el Señor Te damos gracias Por tantas bendiciones Que nos das En la alegría del corazón Es entender Ese propósito de amor El Reino de los Cielos Que es ese tesoro escondido Que podemos descubrir A través de la oración De la fe Que bello es Poder contemplar Tus maravillas Porque vienes a nuestra vida A sanar Todo aquello oscuro A quitar A arrancar de nosotros Lo que no está bien Y poco a poco Irnos perfeccionando En el amor de Dios Gracias Señor Por tus maravillas Porque Ese Reino de los Cielos Palpable En el nombre Del Hijo de Dios Que nos ha dado a conocer Esos misterios santos Estas grandes bendiciones Porque el amor de Dios Es lo primordial Si no está el amor de Dios Nos vamos a equivocar A herir A maltratar Algunos Hasta refugiarse En los vicios Como el alcohol La drogadicción Destruir su propia vida Como el diablo Viene a arañar A destruir A seducir Para llevarlo a la misma A la muerte El diablo Si que siente envidia De usted y de mi Porque Dios Tiene un cariño especial Por la humanidad Que a la luz Del Espíritu Santo Podamos descubrir Ese Reino de los Cielos Enseñar a través Del amor La fe Para que así El amor de Dios El Señor Jesús Que vino al rescate De muchos Ha venido A darnos Esta autenticidad De vida De grandes bendiciones Porque es un Dios De amor Siempre está Con nosotros Gracias mi buen Jesús Gracias por el Reino De los Cielos Por estas bendiciones De amor Por esos grandes Regalos Que transforman El corazón Porque nosotros Damos testimonio De su hermano El Señor Este con ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo De Cielo De Cielo De Cielo De Cielo Y les acompañe Siempre Amén Que hermoso Es vivir nuestra fe De orar De ver grandes Regalos Porque el Reino De Cielos Está cerca Hemos visto Las bendiciones De Dios Que se manifiestan A la humanidad Es solamente Preparar tu corazón Vivir la fe Y verás Grandes bendiciones De Dios Para tu vida Y que eso Te impulsa A contar Las horas maravillosas Que el Señor hace Porque hemos nacido Para ver La gloria a Dios Bendiciones del Cielo Bendiciones del Cielo